Estás en Madrid ahora mismo, vives en Madrid, continúas colaborando con Cárdenas en el morning de la mañana, pero la cosa no termina ahí. No, no, no. Estás en Fórmula TV. Estoy en Fórmula TV, que es esa página que yo abría los ojos y miraba las audiencias desde que era adolescente y ahora trabajan allí. Es como, mira qué curioso, mira qué guay. Estoy ahí y estoy también en el televisero haciendo crónicas, haciendo vídeos y debates sobre Gran Hermano, VIP en este caso. Y si ahora mismo yo te trajera, por ejemplo, una lámpara, una lámpara de Aladino y la tuvieras que frotar, la frotaras, de hecho, sería un genio, un genio de los que conceden deseos, sí o sí, se les pida lo que se les pida. ¿Qué les pedirías? Pues les pediría, vosotros, bueno, vosotras no sé si os acordaréis del Club Disney o Megatrix, por ejemplo, y que se han perdido porque ha llegado YouTube y ha llegado Netflix y es normal, pero me encantaría que volvieran a salir estos programas de niños que eran una pasada y que yo he crecido con ellos y presentarlo yo, por ejemplo. Y si lo pudieras alargar, imagínate, algo de cine, algo de teatro, digo porque estás dejando la interpretación un poquito atrás, ¿volverías a ello o estás muy en televisión, en radio y televisión? No, o sea, no lo he hecho atrás, me refiero, la vida me ha llevado más por aquí, las oportunidades me salen de aquí y lógicamente cuando te metes en estos mundos que es como una rueda, parece que la interpretación ya vaya por otro lado porque es verdad que es otro tipo de castings, otro tipo de directores de casting y demás y no, no, por supuesto, yo lo haría encantada, sí que me gustaría que fuera un proyecto que me gustara mucho, que me llamara la atención, que me apasionara, pero no, no, no lo tiro para atrás para nada, pero es verdad que ya me he metido en esta burbuja que parece que ya va como sola, pero no, no, yo encantada, vamos, si saliera algo que me gustara, yo no diría que no, es que yo no digo que no a nada, en realidad sí me gusta, me da igual. Claro que sí. En algún momento de estos 10 años, porque entre una cosa y la otra llevas 10 años, ¿has tenido algún miedo? Miedo al fracaso, miedo al error, miedo a que te tachen, que te tilden, que te, no sé, a veces estás cosas como va uno. La verdad es que no y creo que es parte de que haya salido bien, porque nunca he pensado, ni cuando doy una opinión, ni cuando hago un programa, qué pensará la gente si digo esto o tal, no sé qué, es decir, hago lo que me apetece y como voy muy segura porque es lo que a mí me apetece y lo que me gusta, si a la gente no les gusta, bueno, no les gustará, pero yo me he quedado muy tranquila con lo que he hecho, por lo tanto, no, no he tenido miedo, también es verdad que ha sido común no parar, no me ha dado tiempo tampoco a parar y analizar, pero no, no, de verdad, que no, 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 es que no he tenido miedo y creo que ya te digo que es parte de la gracia o de la suerte de que todavía has salido bien, porque cuando no piensas mucho en las consecuencias, haces las cosas más de verdad. Una última pregunta, Alejandra. A ver, cuidado, cuidado que dejas el guión y ya me da miedo. Estoy dejando el guión, exacto. Exacto, a ver, ¿qué pasa? ¿Te arrepientes de algo? No. ¿No te arrepientes de nada? Absolutamente no. ¿Arrepentimiento es ninguno? Cero. Cero, cero, cero. Y muchas veces me lo pregunto, porque como esta pregunta la oyes muchas veces en sitios y tal, dices, ¿te arrepientes de algo? No, absolutamente nada. Nada, no, 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 porque si alguna cosa he hecho que no me haya salido bien, luego me ha servido para aprender o para algo, así que no, no me arrepiento de nada y me encanta el trayecto que ha llevado todo, mi vida profesional, mi vida personal, así que lo haría todo tal cual. Muchas gracias por haber venido, ha sido todo un placer tenerte con nosotras. A vosotras, es un placer enorme. Oye, mucha suerte, a ver por dónde te lleva. Muchas gracias, ya os lo contaré en el siguiente capítulo. A mí me gustaría terminar con una última frase de Walt Disney, que creo que te va muy bien. Walt Disney, que era como el padre del entretenimiento, dijo un día, Prefiero entretener a la gente con la esperanza de que aprendan algo, que enseñarles con la esperanza de que se entretengan. En tu caso, Alejandra, la verdad es que entretienes y además nos das que aprender. Has visto que bien, es que soy un tesoro, es que estoy desaprovechada en el fondo. Lo eres. Walt Disney era un hombre muy polivalente. Yo, haciendo un poco una documentación para el programa de hoy, he leído que era productor, actor, director, guionista, animador, editor, letrista, cantante, operador de cámara, fotógrafo y hasta presentador. Me parece que hay que copiar mucho de la capacidad de hacer muchas cosas a la vez que tenía Walt Disney y que tienes tú. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alejandra. A vosotras. Y también quisiéramos agradecer desde aquí a la Universidad Nebrija por cedernos sus instalaciones y poder grabar una entrega más de Rozando el Desvío. Y recordarles que somos Aranza Zuzan Ginés en la realización y en la copresentación y una servidora. Soy Cristina Baigorri. También nos pueden seguir en nuestras redes. Gracias por escucharnos. Sean felices. Gracias por escucharnos. 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 Gracias por escucharnos.